¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Debris 3. Bueno, creo que estamos en el final ya, ¿vale? Y no parece que pueda volver, es que me parece que no voy a poder volver... No, no voy a poder ir a por la máscara, que es lo que quería yo hacer. Así que pues bueno, ya lo sacaré en un extra, sí, eso. Vamos a ir en el ascensor y ya, ha llegado el momento. Vamos a enfrentarnos al asqueroso del doctor, Stewart este. Uy, 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 un montón de... Monedas de suerte, aspirinas, aspirinas, aspirinas. Desde luego, sí, me voy a chetar todo lo que pueda. Me voy a poner a tope, ¿vale? Para... Pues porque sí, ¿vale? Me voy a poner a tope porque sí, porque supongo que ahora viene la batalla final y bueno. Ya van solitos. Se acabó. Este es el final del camino. Emily, tengo que seguir adelante. Y no quiero que vengas conmigo. Pero... Necesitas mi ayuda. No la necesito. Ni mucho menos, quiero que sufras más de ese hijo de... Esto es cosa mía. Quiero ayudar a Axel. Emily. Cuando la noche caiga y mi corazón se envuelva en oscuridad. Cuando no pueda aguantar más y el suelo comience a tragarme. Cuando el cielo se rompa sobre mi cabeza. Sé que mi caballero de armadura dorada atravesará las nubes. Y su increíble osadía será la que me salve de toda ruina. Mi caballero. Mi príncipe. En el abismo yo caeré. Pero en tus brazos sé que estaré. Axel. Mi héroe. Me toca ejercer de caballero de armadura dorada. Es mi promesa. Volveré sano y salvo. Y cuando acabe con Nemesis te llevaré al mejor médico para que te ayude. No, iré contigo Axel. Emily. Quédate aquí. Me quedaré aquí. Lo siento. No volveré a darte más órdenes, te lo prometo. Es mi hora. Voy a matarte, cabrón. Nemesis. Axel. No sé cómo has logrado coger mi control sobre Emily. Pero no durará demasiado. Para ser sincero, tampoco lo sé. Quizá tengo un ángel de la guarda que me cubre las espaldas. Más te vale tenerlo. Vas a necesitarlo dentro de unos segundos. Vale. Adelante, hijo de perra. Este es el último punto de guardar de Debris 3. Guarda el archivo en otra casilla. Una vez empezado el combate ya no habrá marcha atrás. A ver, guard... ¡Uy! ¡La, la, 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 la! ¡Pero párate quieto! ¡Uuuh! Vale, es como Hypnos. ¡Uuhu! ¡No! Es como Hypnos, ¿eh? Ven... ¡Uuuh! ¡No, no vengas! ¡Joder! ¡No, no, 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 no! ¡No vengas! ¡Se pira! Vale, ¿dónde estás? ¡Ah! 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 ¡Joder, qué miedo! ¡Para no! ¡Dios, qué presión! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Dios, qué presión! ¡Qué horror! Vale. A partir de ahora traeré el intento bueno, ¿vale? Porque... Ya veis. Y lloro y grito mucho. Así que... Relax, Lira. Y traeré el intento bueno. A ver, guarrísimo. Ven aquí. No, no, no. No hace falta que vengas. ¡Ah! ¡Déjame! ¡Asqueroso! ¡Shh! Tranquilo, ¿eh? ¿Ven? ¡Ah! ¡Me pilló! ¡Qué guarupio! ¡Eh, tío! ¡Joder, qué mal! Justo sacó la motosierra cuando... Mira. Tío, déjame en paz. Vale, venga. Segunda fase. Pero es que aquí me pongo muy nerviosa. Vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, guarruzo? ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡Me estoy poniendo mala! ¿Dónde está? ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Estoy aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, zorra! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah! ¡Fallé! ¡Fuck! ¡Fallé otra vez! ¡No, esto es por aquí! ¡No! ¡Ven! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Ven, ven! ¡Estoy aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven que estoy aquí! ¡Ven! ¡Toma! ¿Te gustó? ¡Uf! ¿Y esta es sala con espejos? ¡Eres duro de pelar! ¡Lo admito! ¡Fuiste capaz de reducir a Thanatos, mataste a Hypnos y pudiste derribar a Caronte! ¡Sin contar que lograste robarme a Emily! ¡Deja de hablar de ellos como si fueran floreros! ¡Todos ellos eran personas! ¡Martin! ¡Claire! ¡Claire! ¡Phil! ¡Natalie! ¡Y Emily! ¡El único monstruo aquí eres tú! ¡Es posible! ¡Pero he aceptado mi naturaleza! ¡Algunos hemos nacido para ser villanos y otros para ser héroes! ¡Ahora que sabemos quién eres tú, sé quién soy yo! ¡Tengo mi lugar en este complejo mundo! ¡Y a mi lado hay un asiento perfecto para Emily! ¡Emily no se sentará junto a ti nunca más! ¡Será libre de una vez, una vez acabe contigo! ¡Iluso! Si vives en una ilusión, te enfrentarás a una ilusión ¿Eh? ¿Dónde está? El palacio de las ilusiones se despedirá de ti, Axel Príncipe de la armadura dorada ¡Venga, va! ¿Qué dices? Vale, sí, si me pilla me mata, ok Está bonito saber que si me pilla me mata Y que las ilusiones no me harán daño, digo yo Así que vamos a ver y volveré de nuevo En el En el intento bueno, ¿vale? Ahora vuelvo Ven Ven, tranquilo Tranquilo Creo que me pilla Pues no, no me pillo Ven, estoy aquí Estoy justo aquí ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? ¿Eh? No está bien eso de perseguir a la gente con una motosierra, eh Está muy feo A ver, por favor, que se haya acabado Por favor Esto es el final, ¿no? Espero que se te coman los cuervos en el infierno Disfruta de tus últimos minutos de vida Voy a sacar a Emily y Julie de este hospital y llamaré a la policía Si para entonces no estás muerto, desearás morir en el camino Porque si no lo haces, te pudrirás en una celda el resto de tu vida Eres un iluso, Axel ¿A-Axel? Eres libre, Emily Nemesis ya es historia ¿Cómo lo has conseguido? Eso es lo de menos Lo importante es que por fin se ha acabado ya esta mierda Aunque... Sí, creo que será lo mejor Has roto el control sobre Emily Emily es libre al fin No te puedo seguir dando órdenes como a un robot Cuando recuperes tu conocimiento, volverás a pensar como una persona más ¿Y si...? ¿No puedes encajar en la sociedad? No te preocupes, todo el mundo encuentra su lugar Solo necesitas paciencia y un buen amigo que te acompañe de la mano Primero te sacaré de aquí y te pondré a salvo Luego volveré a por Julie, ¿entendido? Vale Venga, vámonos Es hora de decir adiós a este... Palacio de cristal ¿Por qué algo me da tan mala espina, tío? ¡No, no, no, Emily! No, porfa, no Debo... ¿Emily? ¡No, zorra! ¡Emily! ¿Por qué? Yo tengo control sobre mis marionetas Pero el doctor siempre puede controlarme ¿Creías que tú tenías el único control sobre Emily? ¿Eh? Némesis ¿Tenía otro control y se ha dejado ganar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Crees que nunca pensé en todas las posibilidades, Axel? Puede que me hayas dejado muy malherido Pero no saldrás vivo de aquí Puede que nuestro amor sea imposible, Axel En eso tenías razón desde el principio Pero si nuestro amor no puede ser bien visto en vida Tendrá que serlo en la eternidad ¡No! ¡Emily! Lo siento, Axel O para mí O para nadie No te preocupes, cariño mío Nos veremos dentro de nada en el cielo ¡Hijo de puta! Bueno No todos tienen la misma suerte en esta vida, Axel Es una pena, ¿verdad? ¿Has aceptado finalmente tu final? ¿Por fin has decidido rendirte, Axel? Ya no me queda nada por lo que pelear Estoy muy cansado Entonces no te preocupes Esta vez no fallaré ni alargaré esto Las palabras pueden hacernos viajar a sitios oscuros, ¿verdad? No todo el mundo podrá entender nuestra forma de ver el mundo Me he pasado años luchando contra una fuerza que me controla con hilos Alguien que me susurra al oído ¿Qué debo hacer y a la que yo debo obedecer? Si ninguno de ellos tiene voluntad es porque les fue arrebatada, igual que hicieron conmigo Yo tengo control sobre mis marionetas Desconectar no es liberar Es eliminar La persona fallece, pero su cuerpo puede seguir reaccionando a estímulos durante un rato Deben pasar horas, pero la desconexión es lo mismo que perder tu mente No lo mates, por favor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Emily! 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 En el abismo yo caeré. ¡Emily! Pero en tus brazos sé que estaré. Gracias, Axel. ¿Emily? Emily murió tras decir eso. Ni pudo dirigirme unas palabras. Yo salí del hospital y estaba completamente mareado. Empecé a sentir como que necesitaba dormir. Pero antes de cerrar los ojos llamé a Sharon. Una serie de cambios brutales para todos. Yo terminé mis estudios y decidí marcharme a explorar mundo. Viajé a Canadá, Perú, Inglaterra, Francia, España, Brasil, China, Japón, Nueva Zelanda, Bélgica. Me pasé dos años enteros viajando de un lado a otro. Traté de encontrarme a mí mismo. Y lo hice. Sin embargo, lo más importante es que pude descubrir lo que la vida significaba para mí. Y seguro que ahora mismo piensas que te diré qué respuesta encontré, ¿no? Pues lamento decir que no lo puedo hacer. No lo entenderías. Y eso... Es lo que mejor define mi gran verdad. Cada uno encuentra su propio motivo para vivir y nuestra máxima siempre difiere del resto de personas. Gracias a esa escapada de dos años y a lo que sucedió en el hospital, aprendí cuál era mi objetivo en la vida. Y eso es lo que más agradezco de haber pasado por aquel infierno. Puede que fuera el sacrificio de unos pocos lo que nos ayudó a otros pocos a corregir el rumbo de nuestra vida. Y quizás es gracias a ellos que ahora somos más felices que cuando caímos en el Palacio de Cristal. Yulie tuvo a la hija de Emily y el Dr. Stewart. Y aunque durante un tiempo renegó de ella, con el tiempo se dio cuenta de que su estancia en el hospital no era casualidad y que la vida le estaba dando una segunda oportunidad. La oportunidad de no abandonar a su suerte a su hija. Y desde aquel día, Yulie cuidó de la niña con tanto amor como Emily. Incluso, y aunque duela decirlo, algo más que con Emily. El nombre de la niña fue Marion. Personalmente no tuve contacto con ellas desde mi escapada, pero deduzco que ellas tampoco es que quieran verme. Pero Sharon me contó que les iba muy bien a las dos. Y si no me equivoco, dentro de un mes Marion cumplirá su primera década de vida. Sharon también reflexionó mucho acerca de algo sobre su pasado. La verdad es que no puedo deciros con exactitud qué hizo. Solo sé que un día dejó a Chloe con su padre y se marchó. Condujo hasta llegar a un pueblo donde vivía una amiga suya. Nunca dijo nada sobre quién era. Solo dijo que quería reconciliarse con una antigua amiga. Y al parecer... Ambas hicieron las paces después de todo. El tiempo lo cura todo, ¿no? Chloe creció y es una chica estupenda ahora mismo. Es dulce y muy sensible. Sin embargo, después de lo que me pasó, Chloe se planteó muchas cosas. Cosas que... la hicieron encaminarse por esa senda que yo había evitado toda mi vida. A día de hoy, Chloe y su amiga Gio han entrado en el cuerpo de policía. Ambas tienen 18 años y son como uña y carne. Pero las dos comparten un sentido de la justicia muy pasional, aunque ingenuo al mismo tiempo. Tengo la sensación de que ambas seguirán sus convicciones hasta el final. Y probablemente tendrán su momento de cambiar el mundo. Para ser franco, no me gusta que Chloe se haya metido a policía. Sé de buena mano lo peligroso que puede ser. Pero si son sus aspiraciones, ¿quién soy yo para oponerme a sus gustos? Emily, Natalie, Claire, Martin y Phil recibieron un entierro adecuado. Finalmente todos ellos pudieron descansar en paz. Confío en que lo hagan. Y bueno, ¿qué hay de mí? Como he dicho, estuve durante mucho tiempo buscándome. Y terminé encontrando a mi media naranja en un viejo amor del pasado. Ah, vale, me deja caminar. A ver. Esto es de Final Fantasy. Por fin te encuentro. ¿Por qué me has dicho de quedar en este bosque de cerezos? Este sitio es muy importante. Ambos nos conocimos por primera vez aquí. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Yo estaba dibujando sentada bajo un cerezo y tú viniste. Tuviste las santas narices de retarme a un duelo de dibujos sin tener ni la más remota idea de dibujar. Pero me hizo gracia, ¿para qué me voy a engañar? Creo que cuando nos conocimos era un inmaduro. Lo nuestro no funcionó y en parte fue por mi culpa. Pero después de cortar, una vieja amiga me enseñó a ser más comprensivo. Me puso los pies en la tierra y eso es algo que no debo olvidar. Ya no está entre nosotros, pero... Por fin me he dado cuenta de lo importante que eres para mí. Y creo que por fin he encontrado a esa persona con la que quiero vivir por siempre. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí, quiero! ¡He dicho que sí! ¡Wow! Y me casé con Giselle. Es curioso como a veces la vida da tantas vueltas, ¿verdad? Nunca creí que acabaría con alguien como ella, pero así fue. La boda fue algo sencilla, pero todos nuestros familiares estaban allí. Sharon estaba genial e incluso vino Nicole a la boda. Se me hizo raro verla con su pelo rojo. Nunca la había visto sin el tinte negro. Nicole, pero lo importante es que todos nos reunimos y sonreímos de corazón después de mucho tiempo. Supongo que entre los escombros podemos encontrar piezas de valor, ¿no? Y por primera vez... Yo conseguí mi final feliz. Lo importante de todo esto es que no soy más que el reflejo de todo lo que he vivido. Para bien y para mal. Y aunque las cosas me vayan bien ahora, no tengo que olvidar a la gente que dejo atrás. No debo. He tenido mucha suerte de poder salir adelante con mi vida. Pero como dijo una vieja amiga, no somos más que brechas en un palacio de cristal. Yo de verdad, ya lo hice hace mucho tiempo, pero me sigo declarando fan incondicional de EPEC. Porque... Impresionante. Bueno chicos, pues me parece que aquí termina... Debris 3. Como siempre, pasaba total y absoluta, como pasa con todos los juegos de este hombre. Y nada, que... Míralo, como nos mira desde la luna. Nos miran desde la luna todos aquellos que han caído. Nada chicos, yo me voy a callar ya, me voy a despedir. Voy a dejar que salgan los títulos de crédito, que me imagino que saldrán. Voy a mirar si hay alguna escena después. Y nada, muchísimas gracias a todos por haber visto este juego conmigo. Espero que os haya gustado tantísimo como a mí. Que, vamos, me ha flipado. Muchísimas gracias por supuesto a EPEC por crear semejantes maravillas. Porque es que es impresionante, de verdad. Y nada, que chicos, que nos vemos en próximos vídeos, próximas series y próximos todo. Hasta luego. Vale, hemos desbloqueado un final secreto, así que vamos a verlo. Tras una gran guerra, llega a una etapa donde el fin justifica los medios. El mundo se volvió una jungla gigantesca y el ser humano se transformó en una bestia salvaje. Una bestia sedienta de sangre. El mundo se redujo a un lugar donde el egoísmo se apoderó de todos. Pero en algún lugar, en una pequeña base militar. Dos militares al cargo son víctimas de ese atroz cambio por la guerra. Todo está preparado, Brooks. Esa es mi chica. El mundo está sumido en el caos, Christine. Pero nosotros tenemos una responsabilidad a la que debemos lealtad. Lo sé. Bajo el caos que vivimos, tú y yo somos la lanza que atravesará el mundo. Seremos el orden en el caos, preciosa. Y tras la tormenta, todos nos adorarán. Adorarán a los dos reyes. ¡Saludad a los reyes! Seremos los reyes. Y montaremos el nuevo rey. Pero tenemos que buscar dos nombres, preciosa. Dos nombres por el que nos teman. Yo seré fearless. Y tú... Sameless. Sameless y fearless. La que no teme a nada. El que no tiene ninguna vergüenza. Me gustan. Que el miedo y la vergüenza consuman a este mundo hundido en oscuridad. Cariño. Seremos los reyes de un mundo purificado. Me acabo de quedar loquísima. La codicia corrompe hasta el más puro. En serio, me acabo de quedar loquísima. ¡Oh, yes! Vale, me mola. Pues parece que hay proyecto de Debris 4. Me acabo de llevar una buena alegría. Así que nada. Ahora sí, me despido y... Nos vemos en próximos vídeos y series, chicos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!